En esta ocasión, nosotros ahora nos vamos a concentrar en la cuestión de la verdad viviente. En la página 112, en el apartado C número 1, dice el texto La vida verdadera sólo puede encontrarse en plenitud en el mundo que no perece. O sea, justamente la ocasión anterior, habíamos visto que si nosotros nos quedamos únicamente con este mundo que está sometido a las antinomias, entonces tal parece que estaríamos condenados a vivir una contradicción insuperable. Pero dice, en cambio, Florensky que la vida verdadera, más bien, sólo se puede encontrar y alcanzar plenamente en este mundo que no perece. Y por eso, el deseo de la vida orienta desde el principio hacia el otro mundo al buscador. O sea, anhelamos otro mundo. Anhelamos, en otras palabras, la vida, no la muerte, convirtiendo su empeño en una búsqueda religiosa. O sea, lo que estamos buscando en este sentido es la misma vida como la verdad en su profundidad. Por eso es que se trata, en ese sentido, de la verdad viviente. Y esta verdad viviente, justo porque nos lleva a buscarla en otro mundo, que no es este mundo que perece, se convierte en una búsqueda religiosa. Entonces, de antemano ya vemos que la verdad viviente no tiene que ver precisamente con una búsqueda abstracta de la verdad o en una especie de adecuación conceptual para tranquilizar el pensar. No, está de por medio la vida misma. Por eso dice en la 113, el otro mundo es el mundo de la eternidad, el tiempo propio de la vida de Dios. Y eso es justo lo que nosotros buscamos, ¿no? Al sentir la opresión de este mundo que perece. Lo que estamos buscando, en realidad, es la vida de Dios. En otras palabras, estamos buscando a Dios mismo. En este mundo, en efecto, que perece, no significa que nosotros estamos condenados a padecer la contradicción desgarrante de la conciencia humana, sino que también es el modo en el cual nosotros nos vemos como impulsados a buscar a Dios mismo. Dicho de otra manera, no nos conformamos con la creación, sino que anhelamos encontrar al creador de todas las cosas, de las cosas tanto visibles como invisibles. Dice Florensky, uno solo permanece, en él ningún cambio, en él está la vida y la serenidad. Entonces, lo que nosotros, en efecto, estamos buscando es sobrepasar o lograr trascender la inquietud constante que promueve este mundo creado. Este mundo creado donde sus contradicciones, sus antinomias, resultan prácticamente insuperables. Entonces, lo que nosotros buscamos es descanso, serenidad, reposo, reposo de este mundo tan cambiante. Dice Florensky, cita una frase de Teófanes el recluso. Y lo que dice Teófanes el recluso es lo siguiente. Es hacia él, hacia quien tiende todo el curso de los acontecimientos, como de la periferia al centro. Hacia él convergen todos los rayos del ciclo del tiempo. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, la verdad viviente, en tanto búsqueda religiosa, o sea, la vida de Dios, Dios mismo, lo que estamos buscando es a Dios mismo, se convierte en el centro de atracción de toda la realidad creada. El tiempo, en pocas palabras, ¿no?, va como de la periferia al centro. O, por ponerlo en estos términos, el tiempo, en efecto, se reúne, se concentra a partir de la eternidad misma. El tiempo solo tiene sentido si la eternidad es real y está presente. Si no se convierte, digamos, en una aniquilación perpetua. Entonces, todo confluye hacia Dios mismo. Lo que nosotros buscamos en este sentido es la verdad. Y cuando buscamos la verdad, lo que estamos buscando es la vida de Dios. O sea, estamos buscando, finalmente, a Dios mismo. De ahí, pues, que en los últimos cuatro renglones, diga el texto, Entonces, lo que vemos es que al buscar la verdad viviente, la vida de Dios, a Dios mismo, lo que también nosotros buscamos es superar la muerte. Y esto ya de antemano nos da una luz bastante importante al respecto. Nosotros no fuimos hechos para la muerte. La muerte, para nosotros, no es algo natural. Tan es así que no nos sentimos plenamente ni satisfechos ni realizados con la mortalidad que, en efecto, poseemos. Siempre estamos en busca, ¿no?, decía la Zaire McIntyre. Somos seres en búsqueda. Siempre estamos buscando algo más de lo que, de hecho, ya poseemos. En este caso, ya poseemos temporalidad. Y, no obstante, buscamos eternidad. A través de muchas maneras. Ya sea, por ejemplo, a través de la elaboración de una gran obra de arte que perpetúe nuestra presencia en el mundo, al menos a través de un cierto reconocimiento, o a través de realizar grandes hazañas que nos logren colocar en ciertos relatos permanentes, como ocurriría en el caso de los griegos y la mitología, o bien, simple y sencillamente, a través de encontrar alternativas distintas que, en pocas palabras, venzan la muerte. Por ejemplo, estas nociones contemporáneas de volver a esta especie de energía cósmica donde todo está vinculado y que, en último término, me lleva a tratar de convencerme de que no muero, de que permanezco de una o de otra manera. Entonces, lo que buscamos es superar la muerte. Y, en este sentido, a través de tal superación, nosotros alcanzamos, o buscamos alcanzar, la serenidad del alma, la serenidad de ánimo, la tranquilidad. Por ello es que, incluso, de manera bastante obvia, incluso bastante común, no nos acostumbramos a la muerte. Nosotros, cuando nos tenemos que enfrentar a la muerte, ya sea propia o ya sea ajena, nos enfrentamos a algo completamente desconocido para nosotros. Nadie de nosotros ha visto morir a otra persona y lo ha visto de manera tan natural como vemos caer la hoja de un árbol. Simple y sencillamente, para nosotros, representa un shock. Algo por ahí nos inquieta. Algo ahí que no nos permite, en este sentido, conservar esta serenidad. De ahí, pues, que mucha gente, precisamente, al presentir que va a morir, entra en un estado de angustia bastante severa. La cercanía de la muerte nos perturba. Entonces, para nosotros, la muerte es una continua perturbación. Y quizá, es justo a través de esta perturbación que el Señor mismo, el creador de todo lo visible y lo invisible, nos invita a buscarle a Él. Nos invita a dirigir toda nuestra atención hacia Él. Y, por lo tanto, no sucumbir al abismo de la propia muerte. Sino que, en realidad, anhelemos esta vida. Y, por lo tanto, esta vida eterna. O sea, a Dios mismo. Al iniciar la 114, dice el texto, La pregunta filosófica y existencial por la verdad adquiere, por tanto, en Florensky, esta formulación. ¿Cuál es la verdad que puede abrazar la plenitud de la vida? Entonces, lo que vemos es que esta serenidad del alma, en efecto, apunta a la plenitud de la vida. Y esta plenitud de la vida significaría la aniquilación completa de la muerte. Una aniquilación total, absoluta de la muerte. y justo lo primero que se pregunta Florensky es, bueno, ¿cuál es esta verdad que puede abrazar la plenitud de la vida? ¿De qué verdad se trata? ¿Cuál sería esta verdad que, en efecto, nos conduce a la plenitud de la vida? Por eso va a decir Florensky que está claro que se trata no de una verdad entre otras, de una verdad humana particular que se fracciona, que empieza a rodar y se dispersa como el polvo al soplo del viento de la montaña, en la montaña, sino de la verdad integral y que es por los siglos de los siglos de la verdad una y divina, de la verdad luminosísima, de esa justicia que es el sol del mundo, según el poeta antiguo, ¿no? y cita a Eurípides. Entonces, lo que vemos es que, en último término, esta única verdad que es capaz de abrazar la plenitud de la vida y por lo tanto ofrecernos edad es Dios mismo. Entonces, lo que vemos es que esta plenitud de la vida es Dios. Dios vida y por lo tanto verdad, Dios verdad. se trata de Dios en efecto como verdad integral. La relatividad de la vida dominada por la contradicción que entraña la mutabilidad de las cosas busca el apoyo de la verdad eterna, divina, permanente e integral. Se trata de esta verdad fontanal que fundamenta la vida. Entonces, lo que vemos es que incluso aquí Florensky destaca algo fundamental. Es la verdad, esta verdad, este Dios mismo, Dios verdad, el que fundamenta o es la fuente precisamente de esta vida. De tal manera que entonces ahora el énfasis que coloca Florensky al hablar de la verdad viviente es que sólo a través de esta verdad de Dios se alcanza la vida. La verdad en este sentido podríamos decir es mucho más sustancial que la vida al menos como nosotros la solemos entender porque para Florensky la vida sin la verdad no es vida no es vivir y nosotros lo podemos ver por ejemplo en las personas o en nosotros mismos que estamos atados a una determinada equivocación o a un determinado error. En pocas palabras cuando somos presas de la mentira eso no es vida eso sería finalmente la negación de la vida las personas que en efecto dicen ya sea en términos políticos públicos o en términos privados objetivos mentiras en realidad no están llevando una vida la mentira aniquila la vida por ello es que es tan importante para nosotros en estos tiempos reconocer la prioridad fundacional de la verdad en tanto fuente originaria principal de la vida dicho de otra manera sólo a través de la verdad nosotros alcanzamos la vida y la verdad es una es la verdad viviente o sea la verdad es Dios mismo no se trata de alcanzar una verdad cualquiera por ejemplo debemos de hacer una distinción clara entre la veritas y el veritatum entre la verdad y lo verdadero la verdad es una aunque hay muchas cosas verdaderas y este es precisamente la diferencia entre la veritas que es una y el verum lo verdadero entonces nosotros si necesitamos en este sentido tener esta distinción muy 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 clara para no incurrir en ciertas equivocaciones por ejemplo podemos encontrar muchísimas cosas verdaderas en el mundo pero eso no significa que esa es toda la verdad la verdad única la verdad absoluta la verdad auténtica es Dios y justo a través de esta integración en la verdad es como nosotros alcanzaremos la vida o sea no cualquier vida sino la vida de Dios a Dios mismo vamos por ello pues dicen los dos últimos renglones de este párrafo el anhelo de verdad como plenitud de vida y la integridad propia de esta verdad solo puede ser la vida divina entonces cuando nosotros realmente buscamos la verdad lo que estamos buscando en este sentido es la plenitud vital esta plenitud vital que nos lleva entonces a asumir la auténtica dimensión de la propia vida por eso para Florensky es muy fundamental que en la conciencia humana se despierte de nuevo esta sed de verdad esta sed fundamental por no sucumbir a los engaños de este mundo que nos hace presentar tipos de vida que en realidad no son vida o sea no es posible que nosotros intentemos vivir de cualquier manera por ejemplo uno de estos modelos contemporáneos consiste en suponer que si nosotros obtenemos bastante riqueza económica si tenemos dinero y cosas ya con eso alcanzamos la plenitud de la vida pero si esto implica por ejemplo asesinar otras personas o entrar dentro del narcotráfico y estar siempre al pendiente o temeroso de que me vayan a asesinar o a mi familia o etcétera creo que ahí queda con eso bastante claro que eso no es vida o al revés o digamos otro caso más bien si me han dicho hoy que la vida consiste en adquirir una figura corporal muy particular ¿no? como decimos un cuerpazo sí pero a costa de qué cuál es digamos lo que pierdo qué es lo que pierdo y ahí es donde entra el punto fundamental esto no es vida porque la verdad no consiste en quitarle al hombre su dignidad y esa es la trampa que hoy en día se fomenta hoy nos presentan ciertas formas de vida más bien de existencia pero a costa de renunciar a la propia dignidad por ejemplo obtener un buen puesto burocrático o obtener un hueso ¿no? en el gobierno pero a costa de ser corrupto mentiroso asesino cobarde qué sé yo entonces aparentemente ¿no? alcancé una plenitud pero no es la plenitud porque el precio que hay que pagar es muy alto la renuncia a la propia dignidad humana por eso no podemos nosotros suponer que cualquier forma de vida es aceptable para cualquier ser humano o sea no podemos ya dar por hecho que basta convivir de esa manera sin ponernos a analizar de manera seria y profunda a costa de qué cuál es el precio que tendré que pagar por acceder a esta supuesta plenitud porque la verdad lo que hace es recuperar la integridad de la vida a través de la verdad se recupera la integridad de la vida y este es un punto central que nosotros en efecto no podemos perder de vista sobre todo en estos tiempos sombríos en los cuales vivimos hoy hay muchas opciones existenciales que se nos ofrecen pero no se nos dice de antemano a costa de qué cuál es el precio por así decirlo que tendremos que pagar y el precio más alto es la pérdida en efecto de nuestra propia dignidad humana por ello no las dos preguntas que se plantean son y están al iniciar el otro párrafo cómo llegar a conocer a esta verdad cómo se cerciora la razón de su existencia cómo llegar a esta verdad y cómo logrará la razón cerciorarse de esta existencia o sea alcanzar en pocas palabras dicha certeza y dice tres renglones abajo si la verdad es real si es ella misma la que funda su carácter verdadero si existe objetivamente como universal antes del trabajo del filósofo individual que busca su certeza entonces el encuentro con la verdad ha de ser una respuesta a las insinuaciones de la misma verdad que se da previamente en la experiencia oscura aún no plenamente iluminada por la certeza de la razón de la intuición vital o sea lo que aquí nos está mencionando Florensky es que esta verdad ante todo depende de un encuentro este encuentro es una experiencia oscura ¿por qué habla Florensky en este sentido de una experiencia oscura? porque esta experiencia este encuentro con la verdad esta intuición vital todavía no está plenamente articulada en términos racionales algo ha acontecido pero todavía no podríamos tener una claridad racional de qué es justamente lo que aconteció esto requerirá un esfuerzo distinto incluso requerirá un crecimiento fundamental en todas nuestras dimensiones humanas o sea dicho de otra manera este encuentro con la verdad es una vivencia pero es una experiencia oscura ¿qué quiere decir? no articulada todavía de manera plenamente racional es como cuando una persona se dice híjole pasó esto pero no sé qué pasó no sé cómo se dio es como decir no alcanzo a explicar claramente todavía esto que ha ocurrido entonces lo primero que podemos también captar es que este encuentro en tanto experiencia oscura es un acontecimiento vital y esto quizá lo tienen bastante claro cualquier converso pregúntenle a cualquier converso en realidad en qué consistió este acontecimiento y verán que por muchos años que hayan pasado tal parece que no encuentran todavía la formulación racional adecuada para dar cuenta precisamente de este encuentro y por qué porque esta verdad es una verdad viviente es una verdad que en efecto a nosotros nos impacta de manera directa en nuestra propia experiencia vital y por ello es que se trata de un acontecimiento tampoco crean que es algo tan extraño a nosotros por ejemplo simple y sencillamente si nosotros fuéramos a un restaurante a comer y comiéramos algo realmente delicioso exquisito extraordinario marca michelin o estrellas michelin o no sé como llaman y tenemos este encuentro con una gastronomía de tal nivel y de tal altura sería muy difícil poder transmitirlo a otra persona en términos enteramente racionales como que las palabras se quedarían cortas o no quizá lo más probable es que diríamos no 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 tienes que ir o sea tienes que probarlo lo mismo pasa si nos subimos por ejemplo un juego mecánico de gran intensidad o si nos aventamos en paracaídas o si vamos a bucear como que no 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 la razón no encuentra la manera de articular de manera adecuada este acontecimiento entonces lo que vemos es que en efecto la vida en cuanto tal es mucho más densa ontológicamente que nuestra dimensión racional o sea la vida es mucho más amplia mucho más rica que nuestro pensamiento la vida no se reduce a nuestro pensamiento por el contrario es sólo nuestro pensamiento el que se logra enriquecer cada vez más de las experiencias vitales que nos ofrece de manera continua la vida misma de ahí pues que en efecto por ejemplo la fenomenología material de un Michel Henry este filósofo también contemporáneo fallecido hace pocos años insista tanto en la cuestión de la vida y de la verdad mostrándonos que nuestras formulaciones racionales de este fenómeno resultan siempre insuficientes y en gran medida inapropiadas para la riqueza infinita inagotable de esta misma verdad lean por ejemplo el texto de Michel Henry que si se encuentra en español yo soy la verdad y ahí es donde en efecto él hará toda una fenomenología de la vida que es digamos como el centro fundamental de su aportación filosófico católica por ello es que como filósofo Florensky insiste en que esta experiencia vital es previa al trabajo racional del filósofo o sea primero vivimos después pensamos sobre la base de estas vivencias la vida nos nutre nos nutre de contenidos que estamos llamados también a formular cada vez más de manera precisa en términos también racionales entonces ojo no se trata de suponer que la vida es algo completamente irracional como sugeriría de alguna manera a Riverson y que por eso Florencia iba a criticar como si fuera algo totalmente desligado de la razón algo indecible algo raro no lo que pasa es que la vida al ser una experiencia vital requiere también un esfuerzo de articulación que será en este sentido posterior y no inmediato el pensar tiene que asimilar tiene que digerir lo que la vida le ha aportado y esta es experiencia o sea la experiencia no es más que la asimilación racional de los contenidos que la vida nos ha dado si queda claro el término de experiencia entonces la experiencia es la asimilación de estas aportaciones fundamentales que la vida misma nos ha ido aportando y en este sentido también otro filósofo católico injustamente olvidado y que valdría la pena retomar Maurice Blondel establece en este textito muy pequeño que se llama el punto de partida de la investigación filosófica para Blondel lo mismo por ejemplo que para Florensky de alguna manera contemporáneos es que la filosofía siempre viene después o sea la actividad reflexiva siempre viene después de la aparición o la manifestación misma de la vida y de hecho el pensamiento está llamado articular de manera cada vez más precisa de manera cada vez más concisa más adecuada estos contenidos vitales que nos han sido transmitidos justamente a través de este encuentro fundamental con la verdad por ello en el segundo renglón de este otro párrafo de la 115 se hace Florensky otra pregunta ¿no? ¿dónde se nos puede manifestar la verdad universal objetiva real omniavercante y permanente? ¿existe un lugar espiritual donde se respire la verdad viviente? ¿lugar hacia el que el filósofo pueda orientar sus investigaciones racionales? si no se encuentra este lugar de una experiencia viviente y objetiva de la verdad el filósofo correrá el riesgo de considerar como verdad absoluta los productos de su propia subjetividad entonces lo que vemos es que para Florensky es importante encontrar la ubicación de la verdad en qué lugar se encuentra entonces la verdad nos invita a darnos cuenta de su ubicación en dónde es que se encuentra de manera precisa esta verdad esta verdad viviente cuál es el lugar que en efecto posee en tanto realidad absoluta en tanto realidad objetiva precisamente para que no caigamos en la tentación frecuente de pensar que la verdad no es más que el producto de mi propia capacidad pensante o sea que la verdad es finalmente el resultado de mi propio pensar hoy en día hemos llegado más lejos incluso solemos considerar que no sólo la verdad es el producto de mis propios pensamientos sino también de mis propias emociones piensen por ejemplo en el caso de una persona depresiva o deprimida donde tal pareciera que busca establecer la verdad de todas las cosas a partir de su propio estado de ánimo como si él fuera el definidor de esta condición vital que en efecto nos rodea a todos Heidegger no andaba tan lejos de esto cuando en su momento decía que el mundo es según mi estado de ánimo tomando precisamente como centro fundamental de referencia al Dasein pero dice dos renglones abajo el texto si no existe este lugar viviente accesible para la conciencia universal e individual la verdad permanente que se busca estará demasiado alejada de las condiciones mutables y perecederas de esta tierra y de este mundo para Florensky como para otros representantes de la filosofía religiosa rusa existe una vida por medio de la cual la verdad puede enraizarse realmente en este mundo este lugar de la verdad es la eclesialidad entonces vean esta ubicación en efecto está dada en la eclesialidad y la eclesialidad nos remite en efecto a este ámbito real plenamente objetivo que nosotros ni abarcamos ni agotamos por ello va a decir a continuación Florensky que la iglesia entonces es considerada en su dimensión más profunda de vida espiritual universal y que abraza la totalidad entonces lo que vemos es que la eclesialidad es la dimensión más profunda de la vida espiritual ahí es precisamente hacia donde nos remite la eclesialidad a la dimensión más profunda de la vida espiritual y por ello también es lo que nos permite captar el peso de la verdad real entonces en esta dimensión profunda también se manifiesta el peso densidad de la verdad hablar del peso densidad ontológica de la verdad significa que reconocemos que la verdad no es un producto de la subjetividad humana tampoco es la elaboración de un solo individuo sino que nos lleva a una dimensión profunda a la dimensión más profunda de la vida espiritual o eclesialidad donde ingresamos en un ámbito que de hecho nosotros como hombres no hemos construido sino más bien es un ámbito en el cual entramos a formar parte por eso el problema de la búsqueda de la verdad se formula en estos términos y es justamente lo que dice en los últimos cuatro renglones dice Florensky del fondo del alma se eleva la necesidad irreprimible de apoyarse sobre la columna y el fundamento de la verdad ahora como acercarse a esta columna entonces ya encontramos cual es la columna y el fundamento de la verdad es la eclesialidad es la dimensión más profunda de la vida espiritual esta eclesialidad que en efecto se manifestará como la encarnación misma de lo invisible en lo visible la presencia misma de Dios en el dogma viviente y también en los sacramentos vivificadores y vivificantes por ello no es casual que dicho sea de paso para San Juan Crisóstomo este gran padre de la iglesia que vale la pena leer y se pueden encontrar afortunadamente publicados en español en Ciudad Nueva muchas 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 de sus obras y incluso si corren con suerte en estas librerías de viejo encontrarán sus obras completas en cuatro volúmenes aunque en realidad no son completas faltan otras tantas pero al menos si contamos con un buen material de él de hecho es el padre de la iglesia del que se han conservado más escritos ni San Agustín de San Agustín se conservaron tantos como de San Juan Crisóstomo decía que en realidad la iglesia la iglesia ha sido plantada en la tierra la vida del cielo o sea la iglesia es la plantación en la tierra de la vida del cielo y es lo que habíamos visto también la ocasión anterior en esta realidad simbólica del cielo y la tierra por eso para San Juan Crisóstomo otro gran representante de la eclesialidad la iglesia hay que contemplarla como plantada en la tierra la vida del cielo esta es la iglesia que precisamente tanto amó y tanto edificó y también tanto promovió San Juan Crisóstomo por ello es que en efecto en los dos últimos renglones dice el texto la iglesia es el lugar en el mundo y en la conciencia donde se fundamenta la verdad que es la vida entonces la iglesia ¿no? en este sentido es el fundamento o la iglesia fundamenta la verdad que es vida podríamos ver entonces dentro ya en este avance y dentro de esta perspectiva que para Florensky la verdad viviente es la iglesia ¿por qué? porque es el lugar donde se fundamenta la verdad que es vida y por lo tanto podríamos decir también en este sentido es la ubicación de Dios ahí es donde se vive a Dios la iglesia en este sentido es la vivencia de Dios mismo y esta vivencia de Dios mismo involucra los dos ámbitos fundamentales la conciencia o si es la vivencia de Dios mismo en mí en mi interioridad pero también la vivencia de Dios mismo en su universalidad en su propia vinculación con todo lo creado y de manera muy particular con la realidad del prójimo en otra dicho de otra manera es justo la iglesia esta vivencia de Dios mismo que repercute tanto en mí como o me enseña esta vivencia de Dios en mí en lo que ocurre en mí con esta experiencia encuentro con la verdad y también con la universalidad que abarca esta misma vivencia en la iglesia en efecto está dada pues esta verdad que es vida y que en efecto nos lleva a adquirir la dimensión más profunda de la vida espiritual y por lo tanto acceder al peso o densidad de la verdad misma allí es donde va a estar dada justamente la iglesia por ello inicia la 116 dice retoman o basándose Florensky en la carta de San Pablo a Timoteo en esta primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 donde abre la columna y el fundamento de la verdad en efecto Florensky reconoce que la iglesia es la presencia de Dios del Dios vivo y por lo tanto esta presencia del Dios vivo nos transmite a su vez su misma vivencia nos lleva ya a irnos involucrando en esta misma vivencia por ello tres renglores abajo o más o menos unos siete o ocho renglores antes de que acabe este párrafo dice el texto la iglesia como ámbito espiritual de comunión donde se le entrega al hombre que quiere habitar la casa por la fe la experiencia gratuita de la participación en la verdad vida la verdad del Dios vivo el hombre que busca la verdad la encuentra solo si se apoya sobre esta columna y se construye sobre este fundamento por eso la búsqueda religiosa de la verdad se convierte en la búsqueda de la experiencia de la eclesialidad entonces lo que vemos es que en efecto la vivencia de Dios mismo se transforma en comunión y es justo esta misma comunión la que nos permite a nosotros entender de fondo en qué consiste la dimensión más profunda de la vida espiritual es decir la eclesialidad la comunión involucra que nosotros comulgamos o entramos a formar parte o mejor dicho participamos nos volvemos partícipes de la vida misma de Dios que rebasa toda medida y que en efecto supera toda posible contradicción que humanamente hay que afrontar y este es el desafío fundamental de la eclesialidad la comunión la comunión solamente se alcanza a partir de Dios mismo ahí si está la posibilidad de acceder a esta auténtica universalidad y por lo tanto de adquirir esta plenitud de vida o serenidad del alma que en efecto nos conduce a través de esta búsqueda religiosa con el único fin de poder acceder a esta verdad viviente entonces si lo vemos Florensky ya nos está dando un perfil bastante esencial de la iglesia la iglesia no es sólo una institución humana es una presencia viva de Dios es la presencia viva de Dios mismo de tal manera que entonces podríamos decir que también la iglesia es la encarnación máxima en el mundo de la realidad simbólica ¿por qué? porque ahí están los dos mundos no tanto el visible como el invisible y nos permite comprender también en este sentido como la iglesia es la conjunción perfecta de cielo y tierra ahí es donde se manifiesta digamos este poder profundo de la eclesialidad por ello como nos dijo en un momento Florensky aunque nosotros lleguemos a suponer que algo resulta vulgar o despreciable debemos de captarlo a través de esta dimensión profunda que sólo Dios mismo nos otorga y que por lo tanto sólo a través de la verdad es como nosotros en efecto podremos en este sentido alcanzar esta digamos esta experiencia este encuentro vivo con Dios mismo de ahí pues que entonces cuando nosotros nos referimos o hablamos de la verdad viviente debemos de entender la eclesialidad o sea la iglesia o sea la vivencia de Dios mismo aquí en la tierra la vivencia del cielo en la tierra y también la vivencia de la tierra desde el cielo por eso es que habíamos mencionado justamente esta cita de San Juan Crisóstomo la iglesia para San Juan Crisóstomo es la plantación en la tierra de la vida del cielo y esto es lo que tendremos que aprender tendremos que aprender que en efecto las cosas no son sólo como las vemos que las cosas involucran sobre todo tratándose de la iglesia un crecimiento extraordinario y una maduración que nos lleve cada vez más a contemplar todo este conjunto a la luz de la verdad y por lo tanto también a la luz de la vida eterna ¿de acuerdo? vamos a dejarlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén